Comienza el tercer fin de semana de junio con variedad de actividades culturales desde este mismo viernes. La primera de ellas es la recreación de la Batalla de Cutanda con la lectura de un manifiesto, a partir de las 6.30 horas de la tarde en la misma localidad. Ya por la noche, la Asociación de Mujeres de Calamocha organiza una noche para la contemplación de las estrellas. A partir de las 21.30 horas, en las inmediaciones de la piscina municipal. El coste de la prediscripción es de 6 euros y está incluida una consumición. Ya el sábado, la Asociación Cultural y Deportiva organiza un torneo de fútbol infantil entre el Jamón Calamocha, la Albunia, el Fuenesport y la Unión Deportiva Amistad. Desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde en el campo municipal del Jumaya. También nos recordamos que las piscinas municipales ya han abierto sus puertas. El sábado, la Asociación Cultura Santa Orocia celebra sus días grandes con las primeras fiestas del verano. Cena, animación, disco móvil y muchas sorpresas se podrán ver en la calle Zaragoza, junto al IES Valle del Gilocab. Terminamos el fin de semana con un torneo de softball en las inmediaciones del pabellón polideportivo de Calamocha durante todo el domingo 21. Ya lo ven, actividades culturales, deportivas y de ocio para que este fin de semana disfrutes al máximo.